Jimena Duque, la ex de Carlos Ponce espera una niña, Jimena Duque y su esposo Jay Adkins están emocionados con la espera de su bebé, Jimena Duque y su esposo Jay Adkins ya revelaron que el bebé que esperan es una niña, compartiendo lindas fotos y videos de momentos emocionantes de la espera, la actriz colombiana escribió, si, es una niña, llega la princesa de la casa, la niña que tanto anhelaba, la consentida del papá y la chiquita que le mostrará a mi hijo la sensibilidad del amor, Jimena también reveló el nombre, te esperamos Luna Adkins, será uno de los momentos más emocionantes de nuestras vidas, la actriz que ya tiene cinco meses de embarazo, hace unas semanas convocó a sus seguidores y fans a que hicieran sus apuestas acerca del sexo del bebé, incluso ella y su esposo habían compartido un simpático vídeo donde ella vestía de rosa y su marido de azul, revelando la incógnita que existía alrededor de su bebé, por labutana.com, 8 de agosto de 2017.